Como he señalado en nuestras oportunidades, nosotros hacemos un examen de todos y cada uno de los fallos, de este fallo reciente y de todos los otros que la Corte ha hecho hacia atrás. Parte importante de lo que tenemos que hacer es conocer exactamente cuáles son los criterios que utiliza la Corte. Así que, por supuesto que todos los fallos nos interesan, pero al mismo tiempo, todos los fallos son diferentes. El caso nuestro y el de Colombia y Nicaragua, naturalmente que son diferentes, las condiciones son muy distintas. Es cosa de ver el mapa, ver la situación de los tratados, en fin, que son distintas. Pero cada caso nosotros lo analizamos, lo discutimos, lo tratamos de entender en profundidad, de manera tal de poder utilizar esos conocimientos en beneficio de nuestro propio caso. ¿El comparte la preocupación del Presidente? Él manifestó su preocupación. ¿Usted comparte esa preocupación? Mire, aquí estamos todos preocupados, pero mucho más que preocupados, como además dice el propio Presidente, estamos ocupados. Estamos ocupados en hacer la mejor labor, en poner todo nuestro esfuerzo y todos los antecedentes, tanto de la práctica como de los documentos jurídicos, de manera tal de que Chile tenga su posición defendida de la mejor manera posible en la Corte. ¿El Presidente que sienta en Sudamérica la actitud del gobierno colombiano, sería exagerado decir que Chile va a respetar el fallo de la Haya, cualquiera este sea? Bueno, ya lo hemos dicho los dos países involucrados, tanto Perú como Chile, que cualquiera sea el fallo, el fallo va a ser respetado. Esta es una Corte que ha sido aceptada por ambos países y que naturalmente es un fallo que compromete a ambos. Así que en eso creo que no hay duda alguna. Otra personalidad como el Senador Frey ha señalado que se teme que la Corte siga con estos fallos llamados salomónicos, es decir, se reparte para lado y lado y que ese sea el temor porque abriría la puerta a Bolivia y a otras pretensiones. Mire, no conozco las declaraciones del Senador Frey, pero a nosotros lo que nos interesa es que el fallo sea en derecho. Esta es una Corte que está basada en el derecho, tanto en este caso de los tratados, que es el tema que nos interesa específicamente a nosotros, como en el derecho del mar. Y nosotros estimamos que esa es la forma en que la Corte debe actuar. Los otros elementos nada tienen que ver en esta discusión. Lo que interesa aquí es qué es lo que estos países han acordado desde los años 1952 en adelante y que eso se respete y se mantenga. Ahora, mire. Ahora, mire.